muy buenas a todos chavales qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de cuatro este juegazo que sale hoy día 27 el de pc aún no me ha llegado la clave todavía pero el de la play 4 sí sí ya lo tengo en casa no lo he probado todavía porque voy a esperar a mi hija que es suyo y sólo falta que se lo estrené yo que me mata bueno el caso es que os venía a decir un par de cosillas sobre todo en este caso a los de pc no tranquilos por las escenas que ya no voy a spoilear nada no es la no es ninguna misión simplemente es hacer el gilipollas por ahí con el poche y persecuciones disparos y tal donde más se puede la crear el juego y grabado todo esto con el flash vale que siempre chupa más que el acción así que bueno esto es un pequeño forma de deciros que a ver que el juego pide pero bueno que se puede jugar yo no tengo ordenador para tanto siempre en la descripción podéis ver mi ordenador y estoy jugando a 1980 por 1920 o sea en hd completamente lo que pasa que he quitado todos los filtros vale pero aún así se ve de puta madre y como os digo pues ya veis estoy grabando con el flash hombre algún tironcillo puedo tener y tal pero vamos a todos los que queréis jugarlo y sin grabar y sin nada por supuesto que lo vais a poder jugar vale y bueno ya si tenéis un ordenador superior pues que te cagas no sea increíble eso sí os quería decir también en este vídeo que os recomiendo que os descarguéis los nuevos los nuevos controladores de nvidia que han sacado pues exclusivamente para este juego y algún otro arreglan algún buja además o sea que si queréis ganar algún fps y alguna estabilidad en el juego pues os recomiendo sí que os descarguéis este controlador del último que vayáis a nvidia busquéis al vuestro y os lo descargáis que siempre pues os irá un pelín mejor el juego tampoco vamos a decir que con esto ya es la panacea pero bueno sí que os irá mejor bueno como veis pues eso yo aquí estoy haciendo persecuciones tiroteos tal y cual y bueno el ordenador me aguanta bastante bien mi ordenador ya sabéis que ya está muy viejito pero aún así como os digo pues la cosa va bastante bien bueno y qué voy a hacer con este juego pues no lo tengo claro del todo pero si tengo intención de hacer lo que es la campaña por lo menos la campaña básica o sea seguir 100% lo que es la campaña sin sin misiones secundarias y demás o sea eso es la intención que tengo y ya sabéis que las campañas normalmente los tubo en el otro canal y panzer hd 72 para el que no lo sepa si tengo otro canal ya hace tiempo pero siempre hay gente despistada que no se entera y allí suelo subir más igual que aquí porque aquí bueno pues no entonces bueno de subir allí ya os avisaría transformas y empiezo con la campaña y tal cuando me llegue el juego original de pc que ya tengo ganas para ver que las voces estén en castellano y todo eso y como os digo de subirlo lo subiré allí y bueno pues en este canal lo que haría es cuando ya pruebe el online que también no tengo ni idea cómo es porque esto todavía no lo he probado no lo ha probado nadie así que si el online pues lo subiría en este canal o sea el walter lo subiría en el otro canal y el online lo subiría aquí que también tengo muchas muchas ganas de probarlo de todas formas esto va por you play play o como se diga entonces también voy a dejar mi usuario de play en la descripción por todo el que se quiera unir es que no tengo ninguna amigo 12 tengo en el play y si queremos jugar a agua todo en online pues nos dejamos ahí nuestros usuarios y mejor jugar con gente siempre así que bueno este vídeo en definitiva es para dar esperanzas a esta gente que estaba dudando un poco de si hostia el ordenador me tirará no no sé cuántos bueno pues tenéis aquí yo pienso que ya de aquí para abajo ya la cosa sería chunga no pero si tenéis a partir de este ordenador que por supuesto vuelvo a repetir lo tenéis en la descripción este ordenador lo de ahí para arriba pues vais a poderlo jugar bastante bastante bien así que nada chavales espero que os haya servido de algo este vídeo de ayuda de tomar una decisión de lo que sea yo con muchas ganas de que me llegue al juego el de la play por supuesto ya lo tengo también o subiremos un vídeo viendo todo un poco el unboxing y todo en el canal de mi hija y cómo se ve en la play 4 así que atentos también a ese canal así que nada chavales un saludo y nos vemos en un próximo vídeo chao